Música Nadie puede hablar en serio de algo así Nadie puede tragarse ese buzón Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo, nadie puede Luego del parate obligado por la realización del torneo sudamericano de Humboldt Que se llevó a cabo en Colombia La Liga de Honor volverá a disputarse con una jornada apasionante Por el lado de los caballeros Todas las miradas estarán puestas en lo que será el choque entre Zach Ballester y Colegio Ward El líder y su único escolta frente a frente Los dirigidos técnicamente por Elio Fernández Vienen de vencer a Quilmes en la última fecha Y se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones Con dos puntos de ventaja El descanso le vino bien al conjunto de Villa Ballester Que contaba con algunos jugadores golpeados Y ahora todo el plantel estará a disposición Otro de los partidos a destacar es el de River ante Cedalo El millonario está sufriendo una marcada irregularidad Se ubica quinto en la general Y sabe que una derrota podría comenzar a alejarlo de su objetivo principal La consagración en el torneo Por la novena fecha de la Liga de Honor Caballeros se enfrentarán Zach Ballester Ward, Luján Zach Polvorines y River Play Cedalo La novena jornada de la Liga de Honor Damas Tendrá un partido muy esperado Será el enfrentamiento entre Luján Líder del torneo junto a SIDECO y Estudiantes La Plata Y Vilo, quien continúa haciendo una interesante campaña En su segundo año en la máxima categoría El conjunto de Vicente López llega a decaer por un punto frente a Dorrego Y buscará una victoria que le permitirá soñar con la pelea por ingresar al Super 4 La novedad más importante pasa por el posible regreso de Eugenia Albanesi La histórica capitana se recuperó de su lesión Y solo resta saber si regresará mañana o en la décima fecha ante Quilmes como local Por la novena fecha de la Liga de Honor Damas se enfrentarán Luján Vilo y San Miguel Mitre